La empresa aérea Avianca decidió cancelar el vuelo de la noche Bogotá-Valledupar y el vuelo de la mañana Valledupar-Bogotá, aparentemente por los altos costos que le significan a la compañía. RTA Noticias conoció que los vuelos de las 10 pm y 6 am son los que Avianca mueve con cupo completo. Los otros tres vuelos diarios han bajado el número de pasajeros. He estado en conversaciones con algunos funcionarios de Avianca y parece que la decisión está tomada. Esto nos hace menos competitivos y no nos ayuda a la movilidad de la ciudad con otras regiones del país y del mundo. Así las cosas, la aerolínea mantendrá la ruta nocturna y mañanera hasta el 28 de marzo de este año. Esto no es bueno para la ciudad, una ciudad donde los ojos de empresarios de otras regiones del país y del mundo están pendientes. Necesitamos más conectividad, que más vuelos lleguen a Valledupar y que más vuelos salgan de Valledupar. Para Valledupar en la noche se inició en noviembre del 2018. RTA Noticias contactó al gerente del Aerocivil en Valledupar, Henry Smith Pradilla, y dijo que no estaba autorizado para dar declaraciones sobre este tema. El presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar, José Luis Uron Márquez, solicitó al presidente de Avianca reconsiderar la decisión que afectará de gran manera a los usuarios de esa aerolínea en la región. Al parecer, la decisión es por el alto costo de la operación de ese vuelo, debido a que el aparato, los técnicos, los pilotos y las auxiliares de vuelo deben pernotar en Valledupar.